¡Vir! ¡Roy y William! ¡Qué bailes! ¡Vamos, bailes! ¡Vale! ¡Virulazo! ¡Virulazo! ¡Más cerca! ¡A largo, largo, bailes! ¡Virulazo! ¡Virulazo! ¿Quién es? ¡Virulazo! ¡Vale, eh! ¡Virulazo! ¡Vamos, muy grasa! ¡Muy bien! ¡Está roto, está roto! ¡Ojo, eh! Lo veo poseído por Robby, eh! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡I am... ¡Very hot! ¡I am very caliente! ¡I am very... ¡I am very hot! ¡Vaya caliente! ¡Venga! Esta chirusa hace farmac... Hace carrera gracias a... ¡You made it very botonazos! ¡Trabajos sí, Dani! Es muy botonazos, es muy botonazos... ¡Ah, ok! Dijo muy botonazos... ¡Yo estoy bien! Good Peter no tener código... ¡Oh! ¡Good Peter! ¡Good Peter! ¡Good Peter! ¡Pero! ¡No tener código! ¡No tener código! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está hablando en inglés, chico! ¡Está hablando en inglés! ¡Hasta la luna! ¡Habla que... Habla... Robby Gullas habla guaraní también, ¿eh? ¡Ah! ¡Bien! ¡Hoy estoy vení solo! ¡Me dice a las chicas, a las ladies, ladies, chicas! ¡Hoy estoy vení solo! ¡No querés colgarse de mi fama! ¡Ah! ¡Cuántos minutos son! ¡Me asusté! ¡Son tres minutos nada más! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡No! ¡Vamos! ¡Yo quiero tu saco de Pepe Grillo! ¡Mariano, vos que vas! ¡Mariano, vos que vas y venís! ¡No querés venir a mi hotel! ¡No! 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 ¡No querés estirar una goma hasta la luna! ¿Qué te dijo? ¡Yo voy y vengo, Juanpa! ¿Aca se ha escuchado que hay algún coro de... ¡La rumora! ¡Oh! ¡Está improvisando! ¡Pero Robby Gullas, usted es del programa! ¡Así que también me enteré todo! ¡Vos seguís jodiendo! ¡Yo voy a contar las cosas que hace Notito Suelo! ¡Anda! ¡Vos seguís jodiendo! ¡Anda, Mariano, solamente un tachangora! ¡Un tachangora! ¡I don't wanna rock, DJ! ¡Va, va, va! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Vamos a pasar a ese fragmento! Donde hace la descripción de la compañera Amalia Granata, Robby William, dice esto. A ver. Entrevista a Robby Williams. Periodista. ¿Sabés que acá en Argentina hay una mujer que hizo una carrera a partir de haber contado que se acostó con vos? Robby Williams. ¿Amalia Granata? Periodista. Sí, ella. Robby Williams. Es algo tan aburrido, increíblemente aburrido. Se las ingenió para estirar una bandita elástica hasta la luna. ¡Dios! Yo había entendido otra cosa. Que estiraba la goma hasta la luna. No, 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 no. No, no, no dijo goma. Dijo bandita elástica. Hay que ver qué es con inglés. Sí, sí. Hay que ver qué es con inglés y si la traducción la hace Amalia Granata o no. Podríamos decir que a diferencia del del Veronelli, este sí fue el semen del triunfo. Igual pensaba en el tema de la tirada de goma y Tinelli hizo carrera con eso. Ah, el famoso tiradoma. Se va Robby Williams, lo despedimos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser temporada. Después vamos a contar lo que está aquí. El monstruo que inventaron en el temporal. ¡Gracias!